Desde muy niño crecí en el hogar con mis padres Pero jamás yo creí que un día me faltara alguien Yo era pequeño tal vez para entender de la vida Pero llegó ese día cruel de las malas asesinas Desde que yo presencié que a mi padre asesinaron Con mi madre yo me crié Pero no lo he superado Solo le pido a mi Dios Que a mi familia proteja Solo un vacío quedó Aunque mi madre es muy buena Frente a mis ojos yo vi Como mi padre moría Pero en esa confusión Nada de eso entendía Porque tuvo que pasar Todos los días me pregunto Lo que tuve que aprontar Y madurar ante el mundo Miguel Murillo Cántale al despecho Mi hogar quedó sin papá Y en casa todos lloramos Siendo el mayor me tocó Trabajar con mis hermanos Cada día pregunto yo Al señor creador del cielo Porque mi padre murió Si él siempre era un hombre bueno Frente a mis ojos yo vi Como mi padre moría Pero en esa confusión Nada de eso entendía Porque tuvo que pasar Todos los días me pregunto Lo que tuve que aprontar Y madurar ante el mundo Lo que tuve que aprontar Y madurar ante el mundo Y madurar ante el mundo